con Eduardo Verasti, actor, ustedes le conocen, de telenovelas de Televisa, muy ferviente religioso y persona de ultraderecha, pues que compartió un rap en apoyo a la candidatura presidencial de Donald Trump en Estados Unidos. Este rap, y digamos que por derecho de ese autor, claro que no podemos reproducirlo, pero pues ustedes pueden entrar sin duda a su red social favorita y encontrar este video, pues es un video de acaso 35 segundos, en donde llama al voto, llama al voto latino, a favor pues del expresidente, ahora pues candidato por el partido republicano. Dice unas frases como, soy Eduardo Verástegui, los latinos estamos con Trump, inicia este videoclip y después repite frases como latinos con Trump, Trump again, o sea Trump otra vez, make America great again, y estas frases que se han trascendido y que pues tienen que ver con toda esta cultura estadounidense, pero que también ponen a Verástegui cantando al micrófono, y se complementa pues con estas imágenes y videos de Trump, así esta forma propagandista bizarra, pero ni tan bizarra, digamos, hay una congruencia de cómo pues Eduardo Verástegui en el anterior mandato del presidente Donald Trump, pues ya formó parte, ¿no? Estuvo en Casa Blanca, en la Casa Blanca, fue uno de los asesores y digamos que ahorita también en sus redes sociales y en muchas cosas también discursivas de él, pues se nota esta presencia y lo dice y lo ha dicho en muchos momentos, tanto Trump como Verástegui, el objetivo pues es, digamos, fortalecer este movimiento, fortalecer y también la figura del propio candidato, que intentó convertirse, digamos, en candidato presidencial independiente en las pasadas elecciones y que pues abrió este registro a su organización denominada Movimiento Viva México, la que tuvo como objetivo pues convertirse en un partido político pues en 2025, que en palabras de Verástegui pues reflejan una verdadera derecha en el país. ¿Y por qué digo que es importante hacer esta revisión y por qué les traemos esta nota? Pues porque consideramos que en un espacio plural también hay que ver qué ideas se posicionan, qué ideas se ponen al frente, desde qué lugares se está hablando y cómo esta afinidad entre la idea de la política y la religión, pero también en un sentido pues de ultraderecha radical hay una vertiente que pues está ahí, está ahí, que no ha surgido con fuerza, pero que sí abraza mucha parte de la población y que creo, que considero que tenemos que tener pues atención y cuidado, no hay que menospreciar estos tintes derechosos y bizarros, en este caso en el video de Verástegui, pero que también pues hablan de qué está pensando pues un líder que intenta poner la fe, la religión y el carisma como botines también y como cosas que le enmarcan en su discurso político.